Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día vamos a hacer un unboxing de unas líneas que compré en MaxCatch, líneas número 2 Y unos cuantos build heads para seguir haciendo moscas Quédense hasta el final porque tengo que comentarles algo importante Lo compré con Despacho Express, es decir, paquete de 10 dólares más El contenido de este paquete son alrededor de 61 dólares Es importante ese valor porque lo que les voy a exportar al final me tiene preocupado 61 dólares son aproximadamente 36.000 pesos chilenos Como siempre viene bien empaquetado Las líneas número 2 las compré para probar una línea barata Estuve probando una línea número 3 Y van a ver un review en un carrete que armé con una línea número 3 para hacer escalilo No se pierdan ese capítulo Para los que se están preguntando, el cuchillo que estoy usando para hacer el unboxing Es un Boker Automat Kalashnikov 74 En acero Damasco Es automático Vamos a ver si trae todo el contenido que espero que traiga Y a ver si trae algún regalito extra Efectivamente Trae una caja de regalo Similar al último unboxing que hice de Maxcatch La vamos a dejar ahí Trae otra bandana También la vamos a dejar ahí Trae las dos líneas que compré Es una línea A ver si enfoca Una línea número 2 Weight Forward De 100 yardas que son como 30 metros Y las compré En dos colores Amarillo y verde Otra vez me enviaron un pequeño catálogo Y acá están los bitheads Los bitheads son de Tunusk Teno Son slotted Para aprovechar los anzuelos Maxcatch que compré Tipo Jig Y finalmente Dos herramientas para hacer loops Esta ya la tenía No se porque la mandaron Si solamente compré esta En cuanto que esta es mucho más cómoda Que esta otra Porque el rodamiento de esta no es muy buena Entonces ahora vamos A lo que les quería comentar Sobre el cuidado que tienen que tener Como dije al principio Todo esto que ven acá Sin incluir esto de acá Pero si los bitheads Las dos líneas Y las herramientas para hacer loops Me costó 61 dólares Que son aproximadamente 30 mil pesos Y paqué por el transporte De 10 dólares extras Para que sea express Se demoró efectivamente menos de dos semanas O como 8 días hábiles Sin embargo Me cobraron En impuestos e internación 85 mil 902 pesos Que tuve que pagar Tuve que pagar con un cheque Porque no tenía tanta plata conmigo Y es preocupante Porque todavía no sé A qué se debe ese cobro Dado que pagué por el envío En compras anteriores No me había tocado Y es imposible Y es imposible Que algo de 36 mil pesos Pague en impuestos 85 mil pesos En el peor de los casos Entre pito y flauta Será un 30% del valor original O sea aproximadamente Aproximadamente 6 mil 7 mil pesos En el peor de los casos No he podido contactar Ni a Chile Express Ni a UPS Para ver de qué se trata esto Obviamente voy a reclamar Es feriado Es domingo Pero cuando reclame Les voy a hacer saber Qué pasó Se los comento Para que tengan cuidado Si quieren hacer compras En MaxCatch Las primeras compras que hice Pagué Express Me llegó sin problema No tuve que pagar impuestos Sin embargo Debo pensar Que es un error Quería comentárselos Para que tengan cuidado Y lo piensen un poco más Tal vez el envío gratis Puede ser una mejor solución No lo sé Porque no lo he probado nunca Pero sí Lo voy a probar Ahora para comprar Un par de cosas más Y ver qué pasa Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártelo con sus amigos Comenten en la sección Comentarios Qué les parece este cobro Yo creo que es un error Es ridículo Estoy choqueado Bueno Será entonces Hasta una próxima oportunidad